Dime por qué estás llorando, dime por qué te estás alejando Si él ha prometido estar contigo y no dejarte por ningún motivo Dime por qué estás llorando, dime por qué te estás alejando Si él ha prometido estar contigo y no dejarte por ningún motivo Deja de llorar, si él está contigo, nadie contra ti será Deja de llorar, si él está contigo, nadie contra ti será Sécate esas lágrimas y ven contigo y caminemos con Jesucristo La pena y el dolor, él se ha llevado, un amor eterno, él te ha amado Deja de llorar, si él está contigo, nadie contra ti será Deja de llorar, si él está contigo, nadie contra ti será Deja de llorar, si él está contigo, nadie contra ti será Nadie contra ti será Nadie contra ti será Nadie contra ti será